Patrulleros del sheriff del condado de Maverick arrestaron a un contrabandista en un camino rural cerca de la población del quemado Texas. El conductor, un joven de 20 años de edad, tenía orden de arresto en Austin y ahora enfrenta cargos de tráfico de indocumentados. Sobre esto nos habla el sheriff Tom Smerberg. Lo ocurrió como a las 5 de la mañana en el camino que le hacemos, el 1908, es un camino como de rancho, ¿verdad?, que estaba antes de llegar quemado. Esta persona, andaba mis agentes ahí trabajando, me pararon un carro ahí en esa área, una por una violación de tráfico. Se llama Enrique Jaime Chávez, de 20 años de edad, y se dieron cuenta que tenía una orden de arresto de Austin, ¿verdad? Al mismo tiempo traía dos personas que eran ilegales, que no tenían documentos, ¿verdad? Le hablaron a los patrulleros. Esta persona, Jaime, se lo trajeron para acá para hacerle cargo de no traer este. Como tiene la orden de arresto, tiene que detenerlo porque tiene que ir a Austin a cumplir con su deber. Pero sí los agentes de la patrulla recogieron a otras personas que no tenían. Eran cuatro personas que no traían documentos. Sí, en este caso, sí es un delito de contrabando de personas sin documentos, ¿verdad?